Gracias a ti por darme este espacio, por esta oportunidad de poder platicar contigo. Créeme que ya lo estaba anhelando, estaba súper ansioso. En mi casa ya me detestan porque de pronto ya he hablado como del norte, yo pues por andar viendo falsa identidad y la gente, y pues que bien paico y que no sé qué. Y pues me agarran de bajada, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la emoción que tengo. Estoy súper nervioso, estoy muy contento. No, no, relájate. Estamos en familia. Este espacio que nos regalas es una oportunidad para mí para conocerte un poco más personalmente, también para que nos cuentes un poco sobre tus proyectos en los que estás trabajando, y para que también nos cuentes cómo estás viviendo este tema de la pandemia. ¿Y qué te parece si empezamos con una pregunta que para mí es básica siempre? Y que es que me cuentes quién es el güero franco. Este que ves. La verdad es que creo que cuesta más trabajo fingir o pretender algo que no eres. Creo que, no siempre, pero yo creo que en los últimos años, más que esforzarme, he sido como muy claro, esto es lo que hay. O sea, a mucha gente puede no gustarle, es normal, ¿no? No somos monedita de oro, pero prefiero como ser súper honesto y congruente conmigo y en consecuencia con los demás. Y a quien le guste, perfecto. O sea, como soy, te digo, no soy perfecto, pero tengo muy claro cuáles son mis virtudes, mis defectos, sobre todo mis valores y a dónde voy. Entonces, lo que ves acá y lo que digo es lo que hay. O sea, no está nada maquillado ni nada, ni pretendiendo nada. Entonces, ¿quién es güero franco? Pues esto, lo que puedas ver y lo que puedas escuchar de mí en esta plática es realmente como la esencia de lo que soy. ¿Cuáles consideras que son esas virtudes y cuáles consideras que son, pues, tus debilidades, esas cosas que no te gustan de ti? Sabemos que las virtudes, ¿no? Que está... Sí, claro, hay que hablar bien de uno, ¿no? Pues si no habla bien de uno, de uno, entonces es que hermano. Este, virtudes, creo que sin caer en el positivismo, siempre trato de sacarle algo bueno, aunque sea a las crisis y a cualquier situación, que tal vez no me guste en la vida. O sea, siempre tengo como una postura de algo voy a aprender de aquí, algo voy a aprender. A lo mejor en el momento no entiendo ni por qué chingados está pasando esto, ni para qué, pero siempre tengo dentro de mí de algo bueno va a salir. ¿Y sabes qué? Siempre acaba saliendo algo bueno. Porque si... Y eso lo he aprendido a base de madrazos, realmente. Si te quedas ahí estancado de ahí, ¿por qué a mí y de víctima? La vida sigue, la vida avanza, la vida es cabrona y a todos los va a golpear. El problema no es que te golpee, el problema es que te quedes ahí tirado. Y yo creo que yo me he especializado o me he clavado mucho en los últimos años en seguir adelante. Un tema, un ejemplo claro de eso es esta pandemia, que a ti te pasó cuando me la acabas de contar. O me quedo en mi casa esperando a ver cuándo se reactiva, por lo menos en mi medio, ¿no? Las producciones o evolucionas. Yo creo que en esta vida no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive el que puede adaptarse. Y entonces, esto es un gran ejemplo de este proyecto que te voy a presentar de todo claro, clara. Que es una obra de teatro streaming. Ya se han presentado obras de teatro streaming que surgieron gracias a esta pandemia, ¿no? Pero este proyecto que es teatro-cine, que yo sepa, no se ha presentado. Y justamente es esta manera de evolucionar y decir, a ver, ¿qué me gusta como actor y como productor? Me gusta el teatro y me gusta el cine. Entonces, los teatros están cerrados. Las producciones de cine, pues, están muy complicadas ahorita. No se está produciendo nada. ¿Por qué no lo generamos? Y así es como sucede este proyecto de todo claro, clara. Que surge de una necesidad del güero franco de no quedarse esperando que la vida suceda y se acomode todo por sí solo, sino evolucionar, adaptarse y sacar lo mejor de esto. Y seguir adelante. Súper bien. Cuéntame entonces el lado oscuro del güero. El lado oscuro del güero. Bueno, pues, todos tenemos un pasado, ¿no? Yo te puedo decir que mi pasado no es nada... No me orgullece. He hecho muchas cosas de las cuales volteo para atrás. Tampoco me culpo, pero digo, ¿cómo lo hice? Pero al final de cuentas me hacen ser lo que soy ahora. Y yo creo que mi pasado no define mi presente y mucho menos mi futuro. Pero sí creo que he lastimado a muchas personas por ver por mí mismo primero. Y creo que eso es una... Es una... No sé cómo llamarlo, pero es una manera de sobrevivir en estos tiempos donde primero vemos por nosotros mismos antes que los demás. Yo te puedo decir que yo estaba sumergido como en esta corriente tanto en lo profesional como en lo personal. Y por yo estar bien, sí lastimé a muchas personas. Pasé por encima de muchas personas. Te digo, no me culpo. Sí me arrepiento. Y el arrepentimiento simplemente es no lo volvería a hacer. Porque ya entendí. ¿Me explico? Sí, claro. Y todos tenemos ese pasado. Pero te digo, gracias a eso estoy acá y sigo para adelante. Además, creo que muchas veces este tipo de situaciones no son a propósito o no están en nuestro entendimiento o en nuestra capacidad para solucionar o sobrellevar ciertas situaciones. Y las cosas suceden así y así sucedieron. Y pues, ¿qué haces? Las afrontas y sigues adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo en tus redes sociales que tienes un aspecto a veces un poco despreocupado, como un medio rebelde. Pero también me da esta sensación de que eres una persona sentimental. ¿Estoy en lo correcto o estoy totalmente perdido en esto? No, o sea, no sabría como qué adjetivos calificarme yo mismo, pero entiendo a lo que te refieres. O sea, lo que pasa es que mis hobbies van un poco hacia lo rudo. ¿Me explico? Me gustan las motos, me gusta la adrenalina, me gusta la vida salvaje, me gusta como el tipo de hobby del bad boy, del rebelde. Pero eso no quiere decir que dentro de mí yo sea un bad boy. Y yo creo que hay muy pocas personas que sí pueden tener como esta dualidad donde para ser motociclista y que te guste la chaqueta de piel y que te guste la música ruda y la aventura, no tienes que ser un mal tipo. Puede gustarte este tipo de cliché que la gente piensa que el de la moto tiene que ver con el rebelde, muchas veces con vicio, muchas veces con ser hasta macho. ¿Me explico? A mí me gusta ese tipo de hobbies, me gusta este tipo de disciplinas, pero eso no me hace un mal tipo, al contrario. Sí puedes tener una motocicleta y vestirte rudo y aparentarse rudo, porque tu look es rudo, pero por dentro creo que mi trabajo es lo contrario de lo que aparento. Es decir, soy un buen tipo, de buen corazón, que me gustan los juguetes o me gustan los hobbies de los bad boys. ¿Me explico? Y no es algo que yo me he esforzado en fabricar, sino simplemente, pues esos gustos siempre los he tenido. Yo decidí en un momento de, o me voy por ese camino de ser el bad boy que me sale bien, porque de ahí vengo, de ahí viene mi background, o sigo con esos hobbies, ¿no? Pero dentro de mí, pues me esfuerzo en ser un buen tipo y un, pues sí, un buen ser humano, un buen gentleman. Tengo mis, me equivoco y es un trabajo de todos los días. No soy perfecto, no soy el mejor ser humano. Pues yo te puedo decir que mi trabajo, todos los días, sí está en tratar de ser un mejor ser humano. Y al tratar de ser un mejor ser humano, por consecuencia vas a ser un mejor actor, un mejor papá cuando sea papá, un mejor novio cuando sea novio, un mejor esposo cuando sea esposo, un mejor amigo. ¿Me explico? Sí, claro. Esa es una consecuencia. El trabajo es hacia adentro y con uno mismo, y con uno mismo. Y de ahí ves en todas las vertientes de tu vida las consecuencias positivas. Sí, claro. Y como tú lo dices, ¿no? El caer a lo mejor para los demás en un estereotipo, en un cliché, en un molde, puede ser. Pues es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veía en tus historias y decía, bueno, me parece que es una persona demasiado sentimental. A lo mejor estamos viendo más esto. Pero, bueno, a lo mejor ya cuando te pones a ver tus proyectos. Yo, por ejemplo, que me chute falsa identidad como en seis días, porque me emocioné y me clavé muchísimo, sobre todo por el tipo de concepto de una serie que podría ser narcoserie, pero que para mí, en mi gusto, resultó ser un poco más enfocado a lo sentimental, ¿no? No tanto a la acción, no tanto a esta otra cuestión. Y ahí fue donde yo dije, bueno, me queda claro que él es una persona sentimental, que esto que estamos viendo, pues, bueno, no somos todo lo que se muestra en las redes sociales, ¿no? Definitivamente hay un trasfondo muchísimo más profundo. Y eso se me hizo bastante interesante y creo que, pues, bueno, se ve reflejado en todo uno de los personajes que tú estás realizando. Ahorita nos cuentas que, bueno, entre tus hobbies, pues, está ser chopper y que está, pues, en la música media pesada, media... Cuéntame qué onda con estos hobbies, qué otros hobbies tienes, además de ser chopper. ¿Qué te gusta? O sea, número uno, quiero aclarar, no soy tan chopper. O sea, me gusta la moto. Oye, las fotos se ven increíbles. Yo te veo y digo, híjole, no macho, ya quisiera yo estar ahí en medio, en esas motos a toda velocidad, con la adrenalina a punta, esos paisajes increíbles. Es envidia. Es el único obiso que me queda, hermano, las motos. Y ese no me lo quiero quitar. Pero lo que me refiero es que, o sea, el chopper es una clase de motociclista. El chopper es más como el tipo, sin caer en estereotipos, pero sí un poco a lo que me refiero, que es más el barbón, en el que le gusta la cerveza, estoperoles. Ese es el tipo de chopper. ¿Me explico? O sea, hay como diferentes vertientes. Sí me gustan las motos, pero me gusta más la onda Kathy Racer, que va más con estilo, que es más un caballero, que no está el río de rudo por ser rudo. ¿Me explico? Esa es más como la onda del motociclista que a mí me gusta y con el cual me siento cómodo. Y si tú ves mis motos, todas están customizadas. Y el custom quiere decir que tienen tu firma. Por eso las colecciono, porque me cuesta mucho trabajo hacerlas, mucho tiempo, en diseñarlas y así la quiero. Y entonces es pintura, le cambias todo, le cambias suspensión, le cambias llantas. Y es un proceso donde nadie tiene la moto como tú. Lleva tu sello. Y eso es lo que me apasiona. Sí, claro. Lo traduzco como cuando un niño se pone a armar un castillo con legos y está todo el tiempo metido, involucrando, haciendo lo que le gusta, haciéndolo como le gusta. Y pues se vuelve hasta cierto punto una parte de ti, ¿no? Pues sí, es mi vicio o pasión. Pues qué buen vicio, porque de eso a otras cosas, yo creo que es una forma que puede. La verdad es que la adrenalina es algo que a todos nos llama. Inclusive yo, yo sé que es un ejemplo como medio absurdo, pero por ejemplo, yo hubo un temporada en donde yo me volví muy ácido del patinar, de los patines en línea, pero tenía unos conocidos que de pronto me dijeron, oye, ¿conoces el downhill? Y dijeron, cabrón, ¿qué es eso? Entonces me llevaron a una zona, a una parte de la ciudad que tenía colinas muy empinadas, pavimentadas, y era ir en patines sin protección más que el casco, las rodilleras y nada más, ¿no? Y bajas y echo la madre y no tienes un equipo alrededor de ti, no hay un vehículo, no hay nada que te dé un soporte, una seguridad, y vas a una velocidad que dices, oye, ¿cómo le voy a hacer para frenarme? ¿Contra qué me voy a ir a estampar? ¿Qué me va a pasar? El viento es clara. Y se vuelve adictivo, o sea, esta adrenalina, este peligro que puedes llegar a sentir, es, pues, está cabrón, ¿no? O sea, a mí en lo particular, digo, yo sé que no es parecido al tuyo, pero pues te hace sentir vivo, ¿no? Te da como mucha energía para lo que viene. Sí, la adrenalina es adictiva, y creo que cada uno de nosotros tiene diferentes hobbies o maneras de experimentarla y explotarla. Claro. Esa es la mejora del tuyo, la mía eran las, pues sí, las motos me encantan. Ese sentido de, es una contradicción, porque estás más vulnerable que nunca, porque pues sí es peligrosa, sobre todo cuando vas en carretera, que es lo que me gusta a mí. No me gusta correr, o sea, no soy de velocidad, soy de agarrar paisajes maravillosos y rutas largas y irte, es como mi meditación, ¿no? Donde puedes perderse con la mente, pero es que es meditar, porque a la vez tienes que estar concentrado, porque un descuido, un segundo que no estés en el camino y una piedrita o un pájaro o cualquier cosa y bye, ahí te quedaste. Sí, claro. Sí, claro. Jorge, cuéntame, ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo te ha afectado a ti en el tema de tus gustos, de tus hobbies, pero también en el tema profesional? ¿Cómo, porque digo, tú eres actor, productor, escritor, ¿cómo te ha afectado este tema para poder continuar con proyectos? Te digo la verdad, pues a mí me fue muy bien durante la pandemia, porque sobre todo los primeros cuatro meses que estábamos encerrados, yo estaba en Los Ángeles, estaba en mi casa ya, y fue para mí un momento, uno, de descansar, que venía de una racha de mucho trabajo como actor en producciones, donde estoy contratado como actor, ¿no? Y generalmente la parte de productor y escritor y todos los proyectos que levanto por mi cuenta con mi productora, Los World Films, los hago cuando no estoy en proyecto como actor. Entonces realmente siempre estoy trabajando y siempre estoy activo, lo que pasa es que lo que me cambia es la chamarra, la chaqueta, ¿sabes? Ahorita estoy de actor y estoy concentrado en esto, no puedo estar mezclando. Y cuando estoy de productor, estoy enfocado y sacando pendientes que tenemos. A mí en la pandemia me sirvió mucho, uno, este proyecto, que no sé si estás enterado, ¿no?, que estrenamos el 19 de diciembre, que se llama Todo Claro, Clara, que es una obra de teatro streaming, que combinamos cine con teatro, pues surgió durante la pandemia. Dos, estoy por lanzar una marca de ropa que se llama Guga, que tiene que ver con la, o sea, este es de ahí, por ejemplo, tiene que ver con, o sea, el eslogan es ride with style, que tiene que ver con lo que te decía, me gustan las motos, me gusta esta onda ruda, pero eso no quiere decir que no puedas tener estilo. A la vez. Entonces, ahí surgió también esta marca y me asocié con una persona que estamos diseñando chamarras y estamos diseñando cosas que pueden servir para los motociclistas, pero también para tu vida, porque está en fashion. ¿Me explico? Sí, claro. Estoy escribiendo un guión con uno de mis socios, con Luisa Rieta, que también surgió durante la pandemia. Entonces, para mí realmente fue momento de poderme sentar y hacer cosas que traía en la mente, pero por tiempo no podía ejecutar. Entonces, para mí fueron 15 días, 3 semanas de ver, mientras veíamos qué pasaba, porque yo no sabía si iba a regresar a grabar, yo estaba haciendo falsa identidad 2 y nos quedamos a la mitad del proyecto. Entonces, nos dieron 15 días al principio para ver qué pasaba con esto, porque nadie sabía. Entonces, 15 días a la casa, ponemos en hall todo. Ok, yo seguía en México. 15 días que descansé, hice ejercicio, vi series, vi películas, cosas que tenía atrasadísimas. Y a los 15 años nos dicen, otros 15 días. Y ahí yo dije, me voy a Los Ángeles. Ahí me avisan cuando regresemos. Y esos otros 15 días se hicieron 4 meses más. Entonces, en esos 4 meses fue cuando yo pude desarrollar todo esto y pude descansar y pude convivir con gente en Los Ángeles que generalmente no tengo tiempo de ver. Entonces, yo les saqué mucho provecho. Y es lo que hablábamos al principio. Se trata de adaptarse y evolucionar. Y te soy muy honesto, nunca le tuve yo miedo. Precaución es una cosa, pero nunca le tuve miedo de, nunca me paralizó a mí este bicho y esta pandemia. No sé si tiene que ver con que como no me da miedo la muerte, te soy muy honesto. O sea, yo siento que si mañana me voy, yo estoy viviendo día a día fully. O sea, completamente. Y si mañana me voy, ya me toca. Entonces, como que nunca me dio miedo. Y no quiero decir porque no. Yo pueda creer que no exista, o pueda creer que no me va a matar, o no me va a dar. No, puede que sí me dé. Es más, me dio. No me pasó absolutamente nada. O sea, me tumbó a la cama como una gripa fuerte. Pero nunca le tuve miedo. Sí. Tenía precaución. Y así me dio. Entonces, yo nunca realmente estuve paralizado en mi casa, que no querían salir metido. No, yo seguía viviendo mi vida. Yo seguía haciendo mis cosas. El mundo estaba paralizado. Yo no. Y entonces yo pude, pues, evolucionar y seguir adelante con proyectos que tenían el cajón, que no tenían tiempo de hacerlos. Y ahorita, pues, los estoy ejecutando. Excelente. Qué padre que, como tú dices, ¿no? El mundo se pudo quizás paralizar, pero tú no. Lo único que tuviste fue un espacio de descanso para poder darle el arranque, o el dejar la desidia y la oportunidad y el tiempo que te hacía falta para poder emprenderlos, ¿no? Qué chingón. Digo, pues, esto ha sido una tragedia en muchos aspectos para muchas personas, pero también es una oportunidad. Es también un momento, un catalizador, ¿no? Que está detonando cosas muy chingonas. Entonces, qué padre que en este caso, pues, te ha afectado de manera positiva y que te está dando la oportunidad de hacer esto. Ahorita nos cuentas de todo claro, clara, y dices, bueno, esto ya también es una modalidad nueva, ¿no? Es como nos estamos adaptando al teatro mezcla con cine, porque es el tema de un streaming en diferente, bueno, que se va a transmitir en muchos países. Y aquí cuéntanos un poquito más de qué trata este proyecto, de qué trata la historia. Es una comedia romántica. Cuéntanos un poquito mejor de ella. Sí, es una comedia romántica que escribió Víctor Salinas, un chavo que se me hace bien talentoso. Es una obra que yo ya había montado en Los Ángeles, en un teatro, se llamó Teatro. Construí un teatro dentro de un trailer, pero solamente lo hice en Estados Unidos, lo hice en Los Ángeles, en Riverside. Entonces, construímos dentro de un trailer 60 butacas y ahí montamos esta obra que se llama Todo Claro, Clara. Luego viene la pandemia, vi que empezaron a hacer streamings, dije, yo tengo esta obra, tengo los derechos, es muy fácil montarla porque son dos actores y realmente todo recae en estos dos actores. No necesitas gran producción, sino necesitas mucho acting y mucha dirección para que la cosa suceda, porque es comedia. Entonces, todo es cuestión de timing. Y es una obra que sucede en presente y en flashbacks. Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió, porque yo en el teatro, cuando la monté, resolvía los flashbacks con vestuario y con luz. Y ya te transportaba a otro espacio. Al ser streaming, si tú les pones, porque la vamos a hacer en vivo, lo que es presente la vamos a hacer en vivo. Si yo les pongo oscuro 10 segundos, la gente se va a dormir. ¿Me explico? En el teatro, cuando están presentes, no, porque están hasta la expectativa de qué está pasando aquí, porque están ahí y ven sombras cambiándose. Están ahí de qué está pasando acá. En el teatro funcionan estos 10 segundos muertos. En streaming, no. 10 segundos, a la cuarta vez ya me van a botar, ya le van a cambiar, se van a salir. Entonces, fue que dijimos, hagámoslo flashback, así no perdemos esos 10 segundos. Los grabamos, los hacemos en cine, y entonces toda la parte que es flashback es grabada. Y toda la parte que es presente y estos güeyes haciendo el juego de terapia, que ahorita te voy a contar cuál es el juego de terapia que hacen, lo hacemos en el presente y lo hacemos en vivo. Así es, se tienen que remontar al pasado, es un segundo, porque ya está grabado. Entonces, así es como surge este día de vamos a hacer un cine, teatro. La historia va de, es una pareja que está en crisis, llevan varios años viviendo juntos, no están casados, no están comprometidos. No sé si te ha pasado, pero generalmente cuando pasan el tercer año y estas parejas sienten que están estancadas, muchas veces sienten que ya no se aman, que yo creo que eso no es amor, sino que se les acabó el enamoramiento, se les acabó la pasión, se les acaban las maripositas. Y están en este momento donde muchas parejas o toman la decisión de separarse porque creen que van a encontrar algo mejor afuera de esta relación, o dan el siguiente paso que muchos se comprometen, o se casan, o tienen hijos. Pero hay que hacer algo en la relación porque ya sentimos que se está estancando. Y aquí están estos personajes. Así empiezan. Entonces van a terapia y cuando regresan de la terapia, la terapeuta, la doctora, les propone un juego que es como de verdad o verdad, que tiene que ver con preguntas tan básicas que nos deja ver a nosotros los espectadores que las cosas más sencillas es lo que realmente hacen una relación. Y cosas tan sencillas como ¿Cuál es el color favorito de tu pareja? ¿Qué traía puesto cuando se conocieron? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué no le gusta comer? ¿Cuándo te diste cuenta que la amabas? ¿Cuándo quisiste terminar? Ese tipo de preguntas que si te las haces en una pareja, sobre todo cuando estás en crisis, te van a ayudar a sacar una conclusión de ¿Quiero seguir con esta persona o no? Sobre todo si las contestas con toda la honestidad. Honestidad contigo mismo y por consecuencia a tu pareja. Así arranca esta historia. Es una comedia romántica. Donde esta pareja que ya siente que no están avanzando están buscando ayuda para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues vela este 19 de diciembre. Tenemos que verla. Aparte uno de mis géneros favoritos es la comedia romántica. Entonces vamos a estar ahí bien pendientes. Nos dijiste que es el 19 de diciembre, ¿verdad? 19 de diciembre. Puedes comprar ahorita que Jorge te pase el swipe up si quieres el link. Excelente. O www.salestelar.com y ahí compran los boletos. Va a ser en vivo. Después vamos a hacer un meet and greet que es una serie de preguntas y respuestas basadas en la obra de teatro. Con las personas que quieran comprar extra esta opción. Pues puedan poder convivir conmigo y con Samadhi y platicar de la obra y platicar de las relaciones en qué están de acuerdo y en qué no. Excelente. Lo bueno es que yo aquí tengo la oportunidad de tenerte de primera mano. Entonces, que me envidien un poquito porque yo aquí te tengo exclusivamente para platicar conmigo. Oye. Pero no estoy actuando. Así es que no estoy volando porque el 19 voy a estar actuando. Pero es mejor. Es mejor. Para mí es mejor porque ¿quién conoce a los actores, a estas personas que idolatramos, que admiramos y que respetamos mucho en esta forma, ¿no? O sea, pues podemos verte en proyectos, te hemos visto en muchos proyectos, pero la verdad, para mí, esto es otro nivel. O sea, poder tener la oportunidad de platicar contigo, pues es algo que, wow, está muy padre. Gracias, hermano. Igualmente. Muchas gracias. Y sé que otro de tus proyectos, porque inclusive hace poco vi la segunda parte de las películas de esta trilogía que estás haciendo es El Testamento de la Abuela y que estás por lanzarla también en diciembre, ¿verdad? El 25 de diciembre estrenamos por Netflix El Testamento de la Abuela. Es la tercera parte de esta saga de la abuela que hemos hecho con los vuelos films, que nos ha dado mucha satisfacción y muchas alegrías y pues muy contentos de que llegue esta tercera parte. No sé si sea la última. Vamos a ver cómo le va. Yo espero que sí. Cerremos con broche de oro. Pero bueno, este 25 de diciembre qué mejor que estar en familia y disfrutar de una comedia familiar, ¿no? Claro. Además, de la primera a la segunda, pues se vio también un crecimiento en el desarrollo de los personajes, en cómo los chistes se cuentan. Y creo que es una película muchísimo más completa. Entonces, no dudo que para esta tercera entrega todavía tengamos mayor calidad, mayor desarrollo de personajes, mayores risas. Y la verdad es que la estoy esperando con muchas ganas. Nos cuentas de nuevo el 25 de diciembre, ¿verdad? A través de... 25 de diciembre en Netflix. Entonces... La van a disfrutar en todo el mundo. De manera gratuita en Netflix. Así es. Excelente. Bueno, pues Netflix no es gratis, pero pues la película... Ah, bueno, bueno, bueno. Pero no es que... Pagas tu suscripción y la bajas. Pagas un pay-per-view o algo así, ¿no? Que era sobre todo mi mayor... Excelente, pues. Digo, qué padre que va a estar al alcance en muchas personas. La verdad es que ya casi todos tienen Netflix o tienen alguna plataforma de streaming antes que la televisión por cable. Digo, eso ya es algo muy común. Entonces, qué padre que... Que a lo mejor no va a estar... Bueno, no sé si está en cines. No sé si... Solo va a ser por la... No, va directo a... Va directo a Netflix. Es, digamos, una... No recuerdo si es Netflix presenta o Netflix original. O sea, para mí es lo mismo, pero ellos sí tienen como unos códigos distintos. A lo que voy es que es solo por Netflix. Solo la puedes ver en Netflix. En todo el mundo, excepto en Estados Unidos. En Estados Unidos se ve por pantalla. Ah. Es otra plataforma para el público latino en Estados Unidos. Excelente. Pues, qué padre. Digo, qué padre porque esto, pues, pone tu trabajo en la mira de todo el mundo y lo pone de una manera muy accesible. Entonces, qué padre que la gente pueda ver también este aspecto tuyo como... Yo sé que aquí hay producción y actuación, pero que te pueda ver pues desarrollado como en estas dos formas, ¿no? Qué chido. Bueno, pues, ya estamos aquí como un poquito cortos de tiempo. Yo sé que tienes tú una agenda muy ocupada y que seguramente tienes muchas promociones por hacer. Y por último, me gustaría que nos enviaras como algún mensaje para nuestros lectores, algún consejo, algún tip, lo que quieras. La revista va enfocada hacia hombres, pero algo que tú les quieras transmitir a ellos de manera personal. ¿Cómo se llama tu revista, perdón? Impact Magazine. Impact Magazine. Así es. Para todos los lectores, les mando un gran abrazo de parte del Güero Franco. Los invito a que no se pierdan este 19 de diciembre, todo claro, clara, por streaming, una plataforma que se llama Sal Estelar. Ahí pueden conseguir su boleto y no me queda más que decirles que venga, vayan por sus sueños. Todo en esta vida es posible. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Que nadie te diga que la única persona que te va a decir que no es tu mente. La única persona que te va a hacer lograrlo es tu mente. Así es que tú decides a quién escuchar. Les mando un abrazo, bendiciones, feliz Navidad, pasenla rico, familia, como un pavito. Excelente. Bueno, pues, muchísimas gracias en verdad por este tiempo. En verdad, te lo recalco. No tienes una idea de la emoción que esta entrevista me generaba poder tener. Que más que entrevista, pues es una plática, conocerte un poquito más, sacarme algunas curiosidades que yo tenía aquí guardadas sobre ti, sobre tu persona. Y este último mensaje se me hizo muy padre porque creo que tú eres un vivo ejemplo de eso, ¿no? Eres imparable, todo el tiempo estás haciendo cosas nuevas, has hecho de todo, cine, televisión, teatro, has producido, escribes, eres, o sea, ¿qué no has hecho? Tú eres necio. Y la verdad es que pues eres un actor, productor, escritor, otra vez nuevamente todo esto, pues, digno de mucha admiración, de mucho respeto. Yo creo que en México todo el mundo te ubica, te conoce, hemos crecido contigo. Yo tengo a lo mejor cinco años menos que tú, pero hemos crecido contigo, hemos visto tu evolución y pues, nada, ¿no? Yo estoy súper agradecido, en verdad, por este espacio, por esta plática y pues nada, nada más quiero felicitarte y desearte todo el éxito en estos dos proyectos que estás por lanzar en diciembre y pues aquí estamos a la orden para lo que te podamos ayudar, para compartirlo y pues para apoyarte, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Qué chingonas palabras, de verdad, las recibo con el corazón y nada, fue un placer conocerte y esperemos que pronto sigamos platicando y promocionando proyectos en tu plataforma. Te deseo de todo corazón que sea un éxito esto que emprendiste y la diferencia de la gente exitosa a la no exitosa es los que hacen las cosas y tú cruzaste ese puente, ese bridge de decir, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Eso es el éxito, realmente, cruzarlo. Ya, si le va bien a la revista, si la gente la ve, no la ve, eso es una consecuencia. El proceso de aventarse, no muchos lo hacen, entonces felicidades y síguele por ahí. Muchas gracias y otra vez, como tú dijiste, no, qué chingonas palabras, pero yo te puedo decir a título personal que para mí un éxito es poder platicar ahora y contigo. Estoy sumamente agradecido con esta oportunidad de tener este tiempo y pues aquí estamos, ahí te seguimos en tus redes sociales, cualquier cosa a través de nuestra plataforma que necesites con todo gusto y pues seguimos en contacto. Igualmente, hermanito, nos vemos pronto. de la semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.